Un loquito para ello, ¿vale? ¿Dónde? ¿Dónde está el azul? ¿Vale? Venga ¡Vámonos, compadre! ¡Báilame! ¡Vámonos, Rafa! ¿Aquí? ¡No, no! ¡Qué haces, tío! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Baila, 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 baila Baila, baila, báilame Esta luna es la gitana Que yo siempre cantaré Pero no siempre cantaré Menano siempre cantaré Esta luna es la gitana Que yo siempre cantaré Cuando se vaya a los lones Cuando se les enamoren Cuando se vaya a su vela Cuando llaman los doctores Cuando se marean los doctores Cuando se les enamoren Cuando se marea su vela Cuando llaman los doctores Baila, 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 baila Baila, baila, báilame Esta luna es la gitana Que yo siempre cantaré Pero no siempre cantaré Pero no siempre cantaré Esta luna es la gitana Que yo siempre cantaré Que yo siempre cantaré Que yo vivo enamorado Me enamoré de esta gitana Cuando yo estaba bailando Baila, 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 baila Baila, 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 baila Esta bruta es la gitana Que yo siempre cantaré Perdón, yo siempre cantaré Perdón, yo siempre cantaré Esta bruta es la gitana Que yo siempre cantaré Cuando se mareó el dolor Cuando se levanta el amor Cuando se marea su vela Cuando se llama a los doctores Cuando se marean los goles Cuando se le mata el amor Cuando se marea su vela Cuando se llama a los doctores Baila, 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 baila Baila, baila, baila Esta bruta es la gitana Esta bruta es la gitana Que yo siempre cantaré Baila, 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 baila Baila, 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 baila Esta bruta es la gitana Que yo siempre cantaré Pero no siempre cantaré Pero no siempre cantaré Esta bruta es la gitana Que yo siempre cantaré Baila, 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 baila Baila, 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 baila